¡Hola sexys! ¿Cómo están? Y al otro grabas mientras se están lavando la ropa, entonces es la lavadora, no me juzguen. ¿Por qué estamos lavando ropa? Porque ya este domingo que viene me voy de viaje, me voy con los cruceros de LLB Club, les hice un video con ellos el año pasado que me fui a varias partes de Europa y ahora me voy a Vietnam y Camboya junto con mi chiquito bebé. Vamos a ir a impartir talleres de educación ahí en el crucero porque es un crucero enfocado a la... Entonces obviamente les voy a grabar, les voy a hacer contenido al respecto para que me acompañen. ¡Qué emoción nunca he pisado hacia! El día de hoy vamos a echar chismecito otra vez porque en redes sociales, yo no sé por qué tengo la maña de cantar todo. Porque en redes sociales me preguntan muchísimo que cómo le hice para venir a España y qué me llevó a venir a España. Y yo no se los he chismeado, nada más me ven que ya ando aquí. Mucha gente piensa que me vine por mi vato, por mi hombre. Vamos a desmentir eso, por supuesto, y les voy a contar qué fue lo que hice para venir. Y empezamos. Hace muchos años, cuando yo empecé a hacer contenido en redes sociales sobre educación, me metí a estudiar el diplomado para formarme como educadora en Humana. Y mi maestro, el director de la escuela, el director y dueño de la escuela, que en paz descanse, hizo el máster acá en España junto con su esposa de sexología. Entonces, desde ahí como que me venía la curiosidad de estudiar acá. Desde hace muchos años ya había indagado varios másters. Y cuando empecé a hacer el contenido en redes sociales, muchos de los sexólogos, es que no sé si puedo decir, ya no sé si puedo decir nada en redes sociales, que empecé a seguir, muchos eran de acá de España. Entonces, pues dije, bueno, como que allá está cool, como para prepararse, hablar de esto. Y yo lo veía como súper lejano, como un gran sueño. Desde chiquita siempre quise estudiar en otro país, pero la verdad es que las circunstancias económicas y de la vida jamás me lo permitieron. Pero afortunadamente, sexys, puedo decirles que los sueños sí se cumplen, así que hay que trabajar por ellos. Y tuve la posibilidad de meterme a un máster en Barcelona, en una escuela en línea. Desde hace dos años me metí a hacer el máster de sexología clínica. No, pero era sex coaching. La verdad es que estudiarla en el formato online no me gustó para nada. Y el año pasado, el verano del 2022, o bueno, en el 2022, dije, ¿por qué no este año me voy a un viaje yo sola? Tenía muchas ganas de viajar sola a un país que no fuera México. Entonces dije, pues vámonos a las Europas. Y decidí venir a España, vine a España porque tenía dos, una amiga que vivía aquí en Madrid, que estudió justamente conmigo el diplomado. Y me dijo, pues güey, vente para acá. No te cobro el hospedaje en el tiempo que te quedes. Y pues yo también quería indagar cómo estaba la onda y las escuelas. Además que en España, aunque hay palabras muy diferentes, al final hablamos español. Y de Europa, pues es un país en donde yo me podía sentir segura, cómoda por el idioma también. Porque era mi primer viaje sola a otro lado del mundo. Desde quedarme un mes, me acabé quedando tres meses de que me gustó mucho. Estuve viajando. Me invitaron a unos premios para creadores de contenido de... Y pues total que me quede más tiempo. Y justamente en mi última semana que estuve aquí, conocí a Mikey, que es mi actual pareja con la que ahora vivo. ¡Me encanta, papucho! Y bueno, otra cosa más se añadió a la lista. La verdad es que yo me regresé a México. Y nada, yo dije, bueno, pues a ver qué pasa. Voy a investigar. Yo ya estaba haciendo la licenciatura en psicología. Y es lo que me piden para estudiar sexología. Gracias también a mis redes sociales y a mi trabajo y a la experiencia que tengo, pues buscando escuelas encontré una en donde me aceptaron por currículum. Y voy a acabar al mismo tiempo la licenciatura y al mismo tiempo el máster. Y bueno, tipos de visado que existen para que te vengas. Visado de trabajo, visado de estudios, estar casada con alguien de acá o casado. O tener familia también aquí, tus papás, tus abuelos. Hay distintas formas. De las que yo pude aplicar era visado de estudiante totalmente. El visado de trabajo tienes que ser alguien altamente cualificado para que te acepten en una empresa aquí. Porque la verdad es que aquí sí prefieren antes contratar a los españoles, ¿no? O le sale más caro contratar a alguien extranjero, sinceramente, que a la gente que ya tienen aquí o que tiene papeles aquí. Que a ti te tienen que hacer todo el trámite en el consulado y pedirte y el visado y darte de arte y seguro médico. Es muy costoso para las empresas. Entonces tienes que hacer, tienes que hacer una eminencia o algo muy raro en algo de lo que te dediques para que realmente te contraten, por lo menos aquí en España. Entonces la forma que yo te recomiendo para que te puedas venir para acá es el visado de estudiante. Te puedes meter a estudiar cualquier cosa que tú quieras. Yo, en lo personal, pues sí tenía como objetivo profesionalizarme en sexología clínica, ¿no? Porque al final, pues, quería ser sexóloga. Entonces, pues, quedó todo. Además de que vi el programa de escuelas de México y el programa de escuelas de España. Y yo siempre, o sea, es que siempre me gustó el de España. Yo tenía que estar acá. Fin. Y, pues, así apliqué. Me asesoré con una abogada de extranjería, con Lea, que es amiga mía también. Hola, Lea, gracias por ayudarme tanto. Y la verdad es que los documentos que te piden, la mayoría de la gente los tiene, que es tu acta de nacimiento, tu certificado de antecedentes no penales, apostillado por el gobierno de México, tu pasaporte vigente. Y lo que te piden, como que es un poco una guía que les voy a dar por si se vienen, es el seguro médico que tiene que cubrir toda tu estancia en los estudios aquí. Mi estancia aquí es de un año, es lo que dura mi máster. Y lo contraté con Sanitas. Me costó aproximadamente $11,000 o $12,000 mexicanos, con el costo de todo el año. Ya he ido al médico con mi seguro y es top. No me cobran absolutamente nada. El servicio es súper bien. O sea, muy, muy bien Sanitas. Es lo que les recomiendo, porque luego no saben ni qué seguro contratar. Yo creo que se está súper bien. Y algo que también te piden es tener $8,000 euros en tu cuenta de banco y comprobar tus ingresos durante tres meses. Pueden ser tuyos o pueden ser de tus papás. Si es que quieres venir a estudiar pagado por tus padres o por alguien de tu familia, esa persona tiene que tener ese dinero en su cuenta o tú los tienes que tener en tu cuenta. Y si alguien más lo tiene, tiene que firmar como que se va a hacer responsable de toda tu estadía aquí en España. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que el gobierno de España quiere asegurarse que tú no te vayas a venir a querer a quedar. Ok, que tengas para estar aquí, que no trabajes por lo negro y que tengas para cubrir tus gastos. Metí todos los papeles al consulado en la embajada que está en Ciudad de México, está en Polanco. Y nada, la verdad es que fue mucho más tardado juntar todos los papeles que lo que me tardaron. Me dieron la respuesta como en 15, 20 días que estaba aprobada. La verdad es que te lo aprueban. Si tienes todos los documentos que se requieren, te lo aprueban. Y por supuesto, algo importante, que si te quieres venir a estudiar, tienes que venirte a estudiar como tipo una maestría o un grado superior. A veces rechazan los visados por querer venirte a estudiar un curso o algo así. Tiene que ser, o sea, si te vas a venir a estudiar un máster o la licenciatura o un doctorado, 100% te lo van a aceptar si tienes además los documentos. Entonces eso es importante porque luego la gente dice, ah, yo me quiero estudiar seis meses, un cursito de no sé qué. Y no, tiene que cubrir ciertas horas lo que vayas a estudiar, ¿no? Para que España diga, ok, tiene que venir porque de verdad tiene que estar aquí. Porque es presencial y porque va a estar mucho tiempo estudiando. Si no, pues mejor quédate en casa y hazlo en línea, literalmente. ¿Puedes trabajar teniendo visado de estudiante? Sí, siempre y cuando, repito, sea un estudio de grado superior. Yo puedo trabajar 30 horas a la semana, o sea, una jornada de medio tiempo. Otra manera de venir con visado de estudios es que tú vengas como en plan turista y a partir de tu primer día pisando España tienes 60 días para tramitar un visado de estudios. Esto de que vienes de vacaciones y dices, me quiero quedar, quiero estudiar aquí, vi una escuela top, tengo la posibilidad de quedarme, pues tienes 60 días para tramitar tu visado. Sinceramente, yo soy una, como dicen aquí, rayada con el tema y yo prefería hacer las cosas bien. Yo lo hice desde México, que todo estuviera aceptado desde México y venir ya con todo listo, con mi vuelo, con ya todo puesto, literalmente, para mi seguridad. ¡Listo, sexys! Así fue como vine para acá. Les amo con todo mi corazón. Les mando muchos, muchos besos. Si tienen alguna duda, pues escríbanla en los comentarios, porque yo sé que mucha gente tiene el sueño de venir a estudiar a otro país. Mucha gente quiere venir a España a estudiar o a hacer algo. Y bueno, pues ya me estoy volviendo toda una experta yo en extranjería, les juro. Ha sido toda una aventura. Creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. El momento en que decidí venir a España y me encanta pensar cómo la vida te lleva a una cosa y luego a otra y luego a otra. Y nada, salir de nuestra zona de confort no tiene que ser mudarte de país, pero si existe la posibilidad, es una gran experiencia, un intercambio cultural bastante interesante y muy lindo. Conoces gente nueva, con otras costumbres totalmente diferentes y lo recomiendo ampliamente. Sigan sus sueños. Si se puede, estudien. Échenle ganas. Les amo con todo mi corazón. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en otro video sexy y sensual como ustedes. Adiós. Bye.